Y estamos listos para presentar a nuestra última pareja que nos visita desde Cali, Colombia. Recibamos con un fuerte aplauso a la pareja 383, Luis Isiomar. Y estamos en competencia. ¡Ai! 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 ¡Desde Cali, Colombia! ¡Pareja 383, Luis Isiomar! Mi nombre es Xiomara Andrea Rivas Barrera, soy de la ciudad de Cali, de Colombia, soy campeona mundial por tres veces en la categoría Salsa Cabaret. Mi experiencia considero ha sido una experiencia súper linda en la salsa, ya que dentro del gremio nos llevó mucho. Pues para muchas personas nuevas, 10 años es mucho tiempo, pero en realidad es poco para gente que lleva 20, 25 años en esto. Y pues le doy las gracias a Dios, pues porque ha sido un triunfo hecho a punta de sudor y de esfuerzo. Mi proceso como bailarina ha sido desde abajo, desde cero. Empecé en la Escuela Constelación Latina, esa es mi escuela donde me forman, donde bailo, a quien represento. Aparte de eso, pues mi hermana es bailarina igual, mi hermana mayor, como todas las hermanos, uno quiere ser como el hermano mayor. Y pues ella es también fuente de mi inspiración. Continuamos en el proceso de bailarinas, ahora somos profesoras, somos dueñas de una fundación, la fundación se llama Bomba Salsera. Y empezamos a ver cómo hay niños que tienen tanto talento que entraron a la escuela y que no tenían cómo pagar una mensualidad. Decidimos no cobrar la mensualidad porque nuestra misión es sacar a los niños de la calle, las calles que tienen fronteras invisibles, donde hay mucha violencia intrafamiliar en sus casas, niños que son con bullying en el colegio, niños que sientan que el arte es una salida, que nuestra salsa es una salida y nosotros ser ese ejemplo. Y pues a pesar de que se mantiene la escuela con donaciones de otras personas que saben el trabajo que hacemos, pues nosotras seguimos donando nuestro tiempo y nuestro trabajo. Y pues es una experiencia hermosa porque damos nuestro talento y todo el don que Dios nos dio a estos niños que son un amor. Y pues es una experiencia hermosa porque hay muchas personas que han sido tengan más títulos y las personas que están en la escuela. Y que así era la escuela de todas las tareas que están en la escuela. Y así era la escuela de todas las tareas que están en la escuela. La salsa es importante en mi vida porque es lo que me apasiona y yo bailo desde chiquito, entonces a mi me gusta bailar y paso tiempo con mis amigos, no estoy como otras personas en la calle, esos niños que están haciendo cosas malas, aquí es donde me divierto con mis amigos, la paso muy bien. Llevo un año que bebe salsa, quiero ser bailarina profesional, la salsa para mi es muy importante porque es algo que a mi me gusta, que me nace en el corazón para bailar la salsa. Yo llevo seis años bailando salsa, yo cuando sea grande quiero ser doctora y a la vez bailarina. En ella me invierto mucho, pues acompañada de todos mis compañeros, amigos, profesores. Estamos en competencia. Dentro de la competencia el reto más difícil para mi ha sido ganar. Se necesita mucha disciplina, mucha entrega, muchas ganas, mucho de todo y no soy la bailarina perfecta, soy baja, tenía un poquito más de peso y ese proceso de ganarlo ha sido fuerte. Y pues yo considero que estos han sido como los percances, que para mi no son unos percances graves porque en la vida todo es difícil, pero no imposible de lograr. Todas las competencias no te exigen lo mismo, son diferentes. Acá por ejemplo en Cali exigen tu carisma, que seas super carismático, que tengas buenos trucos, que tengas buen baile, pero ante todo tu carisma. Mientras que en competencias internacionales exigen obviamente tu carisma, pero ya empiezan a exhibir técnica, que tengas ya más empeines, la postura, la posición de las manos, que la coreografía en sí sea armónica, que sea limpia y entonces lograr ese trabajo es desde muchos años antes. Ser campeona o llegar a hacerlo es cuestión de eso, de disciplinarse, de poder alimentarse bien para tu competencia, que llegues muy bien de salud, que tu cuerpo esté a punto, que tu coreografía, tu parte coreográfica sea buena, que sea completa en todos los aspectos. Sí, es como se necesita toda esa parte, es un conjunto de preparación física, de preparación mental, los nervios que uno tiene antes de salir, cómo controlarlos, cómo manejarlos, cómo voy a saber, si estoy segura, en qué momento, cuánto tiempo tengo que entrenar mi coreografía. Un año, seis meses, una coreografía de un minuto cuarenta, un minuto cincuenta, todo el proceso y los meses de, también de superación propia. Mi inspiración actual es mi hija. Tengo una bebé de tres años y sé que con el baile la puedo sacar adelante y lejos. Es lo que amo hacer. Sí, 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 no, 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 no Yo nací conmigo, 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 yo nací conmigo Gracias por ver el video.